Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo del estudio y hoy vamos a hablar, he decidido hacerlo con Marta, es un poquito más informal también y como digo, sí, hoy vamos a hablar sobre si afecta el sexo o bueno, pues si no tienen pareja, pues la masturbación o lo que sea al rendimiento como tal, ¿vale? y bueno, pues vamos a hablar un poco y ver aquí realmente hay estudios como tal yo no lo sé mirar ¿hay estudios? seguro que hay estudios seguro que hay a nivel hormonal 100% que tiene que haber estudios sobre esto sobre esto de hecho, los atletas olímpicos normalmente tienen como esa sequía, ¿no? característica de... yo sí que es cierto que creo que depende un poco del tipo de entrenador ¿sí? sí, creo que sí por ejemplo, en el fútbol creo que Guardiola era un poco más estricto con este tipo de cosas ¿sí? sí, creo que es algo... a ver, ya son entrenadores un poco más talibales estoy seguro que hay entrenadores que no dicen absolutamente nada pero hay otros que son en plan... bueno, pues son más estrictos realmente y tienen todo controlado incluso hay entrenadores que igual el día de antes los obliga a todos los jugadores o a hacer concentraciones y hay gente, pues no, que... oye, pues... el día de antes... estábamos en tu campo sí, sí, tal cual yo estoy segura de que tiene que haber estudios es cierto que ni... no los he mirado tampoco antes de venir a grabar el vídeo me dijo yo que grabáramos esto y dije, vale, pues yo cuento lo que más razonable me parece a Bill y lo que sí que he leído en otras ocasiones porque yo en estudios a lo mejor no me he leído pero sí que hay artículos y tal que hablan del tema pero... pero bueno, yo vengo a dar aquí mi experiencia personal, ¿no? pero... sí, no... no, nuestro punto de vista, ¿sabes? realmente y bueno, a ver, experiencia pues al fin y al cabo, se hagan tus conclusiones también ¿sí? hombre, yo... a ver, yo como... desde mi punto de vista si realmente el hecho de... de hacer acto sexual o masturbar todo lo que sea masturbar te vale como 0,5 ¿como que 0,5? porque no te fuerzas igual ah, bueno, pero... bueno no vamos a entrar en ese tema no vamos a entrar en ese tema vale, bueno, sí, vale no vamos a entrar en ese tema pero yo lo digo más... a nivel de la acumulación no, no, yo no voy a dar esos temas no, yo no... yo no quiero... yo no quiero presumir tanto yo estoy hablando... yo estoy hablando de... en plan, lo relajado que te puedas quedar ¿sabes? yo iba más por ahí, ¿sabes? yo en plan, no estoy hablando... no, yo no voy a... estoy aquí hablando si son 15 minutos, son 10 si es activo, si tal... no, yo... es un plan más superficial vale, vale y me refería realmente a... pues cuando has hecho alguna de estas dos cosas pues igual estás un poquito más relajado entonces, yo, desde mi punto de vista como atleta, como queramos llamarlo pues no lo haría antes de entrenar vale, claro la mayoría de veces más que nada porque... pues no sé, como es que en plan más... no sé, como si te tomas una tira y te vas a entrenar ¿sabes? sí, 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 tiene sentido que habrá gente que dirá me refería más a sistemas no sé si tú lo querías plantear pero que habrá gente que dirá bueno, pues tío, estoy yo para elegir ¿sabes? ya, sí o bueno, si me toca pues antes pues antes, ¿sabes? sí, sí, claro pero si igual tienes tu pareja o tienes tu tal pues yo, por ejemplo antes de un entrenamiento pesado no lo haría ya sino, claro también depende un poco del momento en el que te encuentres claro, a ver es que yo estaba enfocándolo mucho más a nivel hormonal y todo porque sí que es cierto enfócalo tú si quieres de esa forma vale, claro que es cierto que sí que al final a nivel hormonal tú cuando pues no estás teniendo reacciones a lo mejor estás de una forma mucho más contenida y cuando ya la tienes y pues a lo mejor eyaculadas o etcétera sí al final sí que hay pues una bajada de todo el cortisol hay mucho más endorfinas no sé qué te sientes muchísimo más relajado y al final también es como que esa potencia, esa ira o esa testosterona posiblemente pues no la tengas ahí eso es algo que tú te refieres pero yo me refiero un poco también a más a nivel hormonal tú te referías más un poco a nivel científico siendo claro y yo me refería más un poco a lo que te exacto lo que te pasa realmente pues te tomas una tila pues te relaja ¿no? pues eso es igual sabes en plan como que y lo que he dicho también o sea al final no es lo mismo masturbarte que tener una relación sexual de una forma activa o de una forma no pues ahí es súper pasional al final gracias a no pues también a nivel de rendimiento también te puede afectar dependiendo de lo que estés haciendo tampoco como digo no creo que sea algo también súper determinante sino claros o sea no creo que sea para nada algo determinante de hecho hay un estudio que dice las calorías que se gastan teniendo sexo y es que te ríes claro es una mierda sí sí que te sientes todavía que estás dando lo tuyo y nada y aparte que eso es muy relativo sabes o sea que aparte dependerá que es lo que te digo que aquí en este tema ya no lo vamos a meter pero dependerá de parejas de cómo tal pero vamos que por lo general es algo muy sencillito yo creo que es más lo que relacionaría más a nivel mental siendo claros más lecho de uy perdón más lecho de pues eso que te saca un poco como de de tu foco de atención por así decirlo y luego vas a entrenar ya y pues te rayas tú más que otra cosa sabes pero que a nivel de fatiga a nivel hormonal no afecta en nada yo sí que creo también que puede llegar a ser positivo tener relaciones a nivel de desinhibirte de una forma un poco mental por ejemplo estás cerca de una competición tal posiblemente tener relaciones sí que te desinima bastante puede ser puede ser a ver eso es lo típico que se dice extrapolándolo un poco yo más tal como dicen el día de antes tienes que irte al cine cuando te hace un examen tienes que irte al cine lo típico que se dice lo que ya lo has estudiado el día de antes vete al cine o vete a hacer otras cosas porque pero bueno porque ya prácticamente está el pescado vendido pues en este caso pues realmente sería un poco igual pues igual estás un poco en este caso que tú comentas de una competición más agobiado todo el rato pensando dándole vueltes de c pues igual eso te puede hacer desinhibirte pero bueno al igual que es esto igual te puede venir bien irte a los bolos o no sé hacer algo diferente a darte un paseo o lo que sea pero bueno esto sería otra forma de desinhibirte yo a mí no me parece negativo yo lo veo positivo pero yo como atleta una hora antes o dos horas antes durante el entrenamiento no lo haría y si lo haces igual porque por el nivel de relajación que se produce en el cuerpo al final yo creo que no o sea todas las hormonas de la felicidad y del descanso y de la relajación se van a se van a activar y luego también creo que esto también son épocas o sea al fin y al cabo todos sabemos cuando empiezas con alguna con alguien por así decirlo pues al principio estás un poco más mandril sí, más mandril siendo claros y luego ya cuando mandril me ha gustado la palabra y cuando ya pasan un poco los el tiempo pues ya llevas seis meses un año mínimo pues ya es como que todo un poco va más paso a paso igual al principio pues dices mira pues antes después tal incluso antes igual anticipa cuando estás empezando pues igual incluso te apetece y vas a entrenar y te lo comes igualmente sabes si me estoy acordando bueno da igual sabes cuál te digo eh sí sí pero no lo digas bueno pues eso sabes que al fin y al cabo estás empezando con alguien y tece y estás estás 24-7 ready aquí voy a armonar como estás claro pero bueno pues yo creo que son etapas y bueno como digo no todo el mundo también está para elegir claro claro si tienes la oportunidad y crees que no bueno Diri perdona claro si tienes la oportunidad y crees que no vas a volver a tenerla de verdad lo entrenamiento tampoco es tan importante sí sí eso es como no sé si le pregunto en una entrevista a interchipos tú yo aguantar 30 minutos pollando y dice yo me conformo solo con pollas pues esto es igual sabes si la encuentro la pongo sí sí ahora casos y casos pues aquí igual pues si tienes tu pareja y tú tal pero imagínate que de normal oye te llaman cuidadito ¿sabes? cuidadito cuidadito que voy a entrenar una hora más tarde ¿sabes? así que nada realmente esta es nuestra visión no afecta tanto no esto es igual que yo que sé lo que hablábamos del permamulking y la ganancia de masa muscular de verdad y por tener un poquito más de grasa no vas a evitar tener una ganancia de masa muscular pues esto es igual que porque mmm ¿folles la noche de antes? sí no vas a no la noche de antes de problema estamos hablando yo digo el día de antes o sea las horas de antes la noche de antes te duermes y todo no hay problema pero si el sexo es muy intenso puede que haya una pequeña intercedencia no los hay por ahí que no saben llantar no sé, no sé ya no me voy a meter en ese tema yo estrellita de mar ¿sabes? ah claro pero como si yo creo que ha quedado claro ¿sabes? que hay momento para todo y como digo al fin y al cabo la suma es el cómputo el total de todo y bueno pues mmm que no pasa nada no es ningún problema es más a nivel psicológico te puede venir bien o te puede salir un poco de tu foco o sea puede hacerte un poco positivo o negativo y ya está vale pero que es una cosa más no te agobies no vas a perder games haz todo el resto de cosas del día igual tener una vida activa súper buena a nivel mental o sea que de verdad o sea el sexo al activo y ya está ¿sabes? o sea que que disfruta de la vida primo hasta luego hasta el próximo vídeo chao